Agarra un puñal y quítame la vida Porque yo lo quiero que tú me reproches No me martirices Porque no me matas con un colo con Dale, no seas tímida, rompe abusadora Arranca el suelo con la batidora Dale, no seas tímida, rompe abusadora Representación de la casa Oye, la batidora, la batidora Ay, qué palo, mamá, qué palito Ay, qué palo, mamá, qué palito A mí me gusta bailar pegadito A mí me gusta bailar pegadito Ay, qué palo, mamá, qué palito Eso, Tilín, vaya, Tilín Mautilín a la mierda, Tilín Eso, Tilín, vaya, Tilín Mautilín a la mierda, Tilín Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y el que no le guste Que se muera Mueve esa chapa ¡Suscribete!